Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad 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 Dejando mariposas escapar Si te vas, no tengo nada Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar Quizás no habré crecido Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Quiero tentar el abismo Y a la muerte escapará Volvamos a cero Borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto Sobre y feliz Por eso canción Llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Llorarí hasta mi sueño Por ver la farsa fallar Perdamos el centro Perdamos el centro Quedamoslo todo y pediremos Que mañana nadie venga Hacerme cumplir Por eso canción Llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Lo que invito de por el don Que hace a las mujeres reír El mundo de ellas El mundo de ellas Me hunde en sus huellas Y roguemos que mañana Me convierta en otro infeliz Por eso canción Llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Canción llévame lejos Canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy